Hola mis amigos entrenadores de latinoamerica de todo el mundo Como estan? Yo soy Nipoquerus, estoy aqui con ustedes Empezando un nuevo tutorial Pero antes de decirles el tema Quiero que se fijen en estas dos fotos de estos dos Baldor Los dos tienen el mismo nivel Los dos fueron atrapados en la misma ruta Pertenecen al mismo juego Incluso fueron atrapados el mismo dia Pero como pueden ver sus stats son un tanto diferentes Ustedes se preguntarán por qué, como es que puede pasar esto Entonces es lo que me lleva a revelar el tema de este tutorial El cual es IVs, Individual Values o Valores Individuales Punto numero 1 Un IV es el equivalente a lo que nosotros conocemos como genes Si, son los genes de un Pokémon Pero no podemos esperar que por los genes o la diferencia de ellos Un Pokémon tenga ojos azules, ojos cafés, ojos negros, pelo claro, pelo oscuro o piel de diferentes tonos Así es que a la gente de Game Freak Se les ocurrió una idea increíble Ya que son monstruos dedicados específicamente para pelear Cada uno de estos genes Equivale a un valor distinto En sus stats Punto numero 2 ¿Cuantos genes existen para cada stat? La respuesta es que en la generación 1 y 2 Existían 16 genes Es decir, del numero 0 hasta el 15 Mientras que desde la tercera en adelante Existen 32 genes para cada stat Desde el numero 0 hasta el 31 Punto numero 3 ¿Cómo se manifiestan estos genes en un Pokémon? La respuesta es que un Pokémon que tenga un IV de 0 en ataque por ejemplo Va a tener 31 puntos menos de este stat cuando alcance el nivel 100 Que un Pokémon que tenga un IV de 31 en el nivel máximo Es decir, por ejemplo Un Tyrannitar en el nivel 100 Con un IV de 0 Va a tener un HP de 310 Mientras que un Tyrannitar en el mismo nivel 100 Con un IV de 31 en HP Va a tener 341 de valor en este stat Y ustedes se preguntarán ¿Qué pasa antes de alcanzar el nivel 6 stats? Y bueno, lo que pasa es que dependiendo de cada IV El Pokémon va a tener un valor equivalente a lo que debería tener Cuando alcance el nivel 100 Así es que si pensaban que esto era alta ciencia O técnica de cohetes Pues no, simplemente se trata de esto Esta es la parte fácil, en realidad la teoría Saber de qué se trata Es decir, si un Pokémon tiene un IV de 17 Va a tener 17 puntos de, qué sé yo Ataque o HP o lo que quiera Que un Pokémon que tiene un IV de 0 Y es así de simple comprender La parte difícil viene ahora La cual es saber cómo conseguir un Pokémon Con buenos IVs Punto número 4 Los IVs de un Pokémon y de todos ellos Son generados en el momento en el que lo atrapas O en el momento en el que recibes un huevo del Daycare Y sí, tal como lo escucharon, aleatoriamente Es decir, que puedes recibir un Pokémon con 0, 0, 0, 0 0 O un Pokémon con 31, 31, 31, 31, 31, 31 En todos sus stats Pero las posibilidades de que esto suceda Son más raras que encontrarte con un Shiny Así es que no esperen que pase simplemente por el destino Punto número 5 Si es que esto es tan raro de que pase ¿Cómo esperan conseguir Pokémon con buenos IVs? La respuesta es que Existen lugares y formas para hacerlo Por ejemplo, en Pokémon X y Y Puedes ir a cualquier Safari de cualquier amigo Y de seguro que cualquier Pokémon que encuentres ahí dentro Va a tener dos IVs perfectos Al decir los perfectos Quiero decir que vas a tener por lo menos dos stats Que van a tener el IV de 31 puntos Para cualquier especie que encuentres Sí o sí Eso es lo peor con lo que te puedes topar En un Safari en Pokémon X y Y Pero ustedes se preguntarán ¿Tengo un Pokémon de dos IVs perfectos? ¿Es esto suficiente para que sea competitivo? Y lastimosamente la respuesta es No Un Pokémon no es competitivo Hasta que no tenga por lo menos Cinco o cuatro IVs perfectos Entonces, ¿Cómo vamos a lograr esto? La respuesta se resume a una sola palabra Muy simple y muy compleja a la vez Y esta es Crianza O Breeding Pokémon Y aunque este tema ocupará un tutorial completo en el futuro Por ahora vamos a topar sus puntos esenciales Punto número 6 Cada uno de los padres puede pasar uno de sus IVs a las crías mediante la crianza Es decir, tienes un Pokémon macho con un IV de 31 en ataque Y un Pokémon hembra con un IV de 31 en defensa Puedes tener la suerte de obtener una cría con dos IVs perfectos en defensa y en ataque Mientras que el resto será generado aleatoriamente Punto número 7 Puede darse la mala suerte de que los IVs al momento de criar se sobrepongan Es decir, tienes una madre con un IV perfecto en HP y en defensa Mientras que un padre solamente tiene su IV perfecto en defensa Puede darse el caso que la cría salga con un solo IV perfecto Es decir, la defensa y la defensa de la madre y el padre se sobrepusieron Y bueno, ustedes dirán ¿Qué vamos a hacer con un padre de dos IVs? ¿Una madre de dos IVs? ¿Que me pueden dar máximo una cría de dos IVs? Y bueno, la respuesta es Que deben conseguir padres con más IVs Y también van a decir Que locura, nunca voy a poder conseguir tantos padres con tantos buenos IVs Y la respuesta es sencilla Consigue un Ditto con 6 IVs Y aunque esto parezca una tarea imposible La verdad es que no lo es tanto ¿Cómo conseguir Dittos con buenos IVs? Hay tres maneras Primero Ir al Safari Pokémon Y tener tanta tanta suerte de encontrarte un Ditto con 6 IVs La segunda es Entrar en una página del Facebook Y lograr que alguien te lo regale Si no tienes algo bueno para cambiar Finalmente, la tercera Y la mejor forma de lograrlo Es ir al subreddit Al que les voy a dejar el link abajo del video Donde prácticamente los regalan Bajo muy pocas condiciones Punto número 8 Para aumentar la cantidad de IVs que pasan de los padres a las crías Deberás hacer que cualquiera de los dos padres sostenga un lazo destino De esta forma lograrás que sean 5 los IVs que la cría va a heredar de los 12 posibles de los padres Y si son 12 Ya que podemos heredar cualquiera de los 6 del padre O cualquiera de los 6 de la madre Aunque en este caso igual podrían sobreponerse y tener un Pokémon con solo 3 IVs Punto número 9 ¿Cómo saber si atrapaste o criaste un Pokémon con buenos IVs? Y bueno, hay dos maneras La primera es utilizar un calculador de IVs que lo puedes encontrar en internet Yo les voy a dejar el link para uno muy bueno Pero recuerda que para que sea aproximado o certera la información que te va a dar este calculador Debe ser un Pokémon de un nivel de por lo menos 50 Así es que va a ser un poco tedioso si es que es una cría Una forma más rápida es ir a donde el juez de IVs Que lo podrás encontrar en Pokémon X y Y y en Pokémon Horas En el centro Pokémon del Battle Resort Y la forma de interpretar la información que te va a dar es la siguiente Primero que nada debes saber que lo que te dice el juez se divide en dos partes Primero va a hablar sobre el potencial en general de tu Pokémon Esto se refiere a un promedio de sus IVs en general Y después va a empezar a tocar cada uno de los IVs por separado En la primera parte te dirá que tu Pokémon tiene un potencial decente Si es que sus IVs van de 0 a 90 Es decir un promedio de 7.5 por cada uno de sus IVs Te dirá que tu Pokémon está sobre el promedio Si es que la sumatoria de sus IVs va entre 91 hasta 120 Te dirá que tu Pokémon es relativamente superior Si es que esta suma va desde 121 hasta 150 Y finalmente te dirá que tu Pokémon es Outstanding O por sobre todo lo esperado Si es que la sumatoria de sus IVs va de 151 hasta 186 Es decir un Pokémon que tiene 31 en todos sus IVs En la segunda parte el juez se referirá simplemente al stat que tenga el IV más alto Si es que dos stats igualan Él se referirá a dos Si es que igualan seis Es decir si es que seis stats tienen el mismo valor Él los nombrará a los seis Así es que eso es lo que quieres buscar Finalmente el juez te dirá Que los stats que mencionó Parecen decentes Si es que sus valores van de 0 a 15 Son buenos si es que van de 16 a 25 Son fantásticos Si es que sus IVs están entre 26 hasta 30 O no podrán ser vencidos Si es que son de valor de 31 Así es que lo que quieres encontrar O lo que quieres que el juez te diga Es esto Para saber que atrapaste, cambiaste o criaste a un Pokémon que es competitivo Este deberá tener por lo menos cuatro IVs Pero esto depende de qué Pokémon se trata Entonces si tienes un Pokémon que es un atacante físico lento Podrá no tener el IV perfecto en Special Attack y en Velocidad Pero el resto si debe ser muy importante Pero si tú tienes un Pokémon que es un atacante especial Pero no tiene el IV de ataque especial No podrás considerarlo bueno A pesar de que tenga los otros cinco como competentes Una cosa súper importante es que el IV de HP Siempre deberá estar presente en todos los Pokémon de 31 Para considerarlo competitivo Ya que puede determinar el ganar o perder una batalla Como lo hemos visto con algunos ejemplos Y podrán revisar en batallas anteriores Y bueno amigos me parece que este tutorial va llegando a su fin Espero haber cubierto todas sus dudas Sobre el tema de IVs Me parece que esto es lo más importante que hay que saber Y si quieren profundizar un poco sobre el caso Les voy a dejar un par de links abajo en la descripción Que espero que les sirvan Pero en este caso no me quiero despedir de ustedes Sin agradecerles a todos Sin agradecer ese gran cariño que me están mostrando Desde Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, México, Estados Unidos, España Por seguir viendo mis videos Por darme su apoyo Por motivarme a seguir adelante En este canal que está creciendo de a poco Muchas gracias por todo eso Espero que si les gustó mi contenido Les den a suscribirse Si les gustó este tutorial Denle like Y comenten Lo que se les venga a la mente Muchas gracias por quedarse hasta el final mis amigos Me despido Yo soy Nipokerus Hasta otra Mantengan las energías altas Y mantengan a sus Pokémon bien entrenados Chao Chau 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 Gracias.